¡Lucha, lucha, 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 lucha! Porque les voy a pasar el dato de la lucha. Esto va a ser los mercenarios en contra de Laredo Kid, Lady Shani y The Cool Scout. Pumakin, nos vemos allá el 12 de julio a las 8.30, un poquito antes para que podamos convivir. Y ahí ya los veo. Oh, suscríbanse a mi canal en YouTube. Bye. ¿Por qué? Porque somos chidos y yo no. Bye. Bye.